hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en colonia la prado cantón el majagüe he venido a visitar a ni a toñita nuevamente gracias a dios he venido a cumplir con una misión buenas tardes ni a toñita cómo se encuentra aquí siempre en la lucha como dicen porque si no si no luchamos tiene la palabra de dios que no vamos a llegar a los reinos del cielo así que hay una alabanza que dice pero luchando tengo que llegar así es que siempre en la lucha y la fe y la esperanza que que dios nos va a ayudar a salir adelante primero dios verdad pues mira lo bendiga a usted porque dios pues le toca el corazoncito para que venga aquí donde nosotros y bien sabe cómo vivimos aquí nosotros yo solo con mi señor hay que mi esposo ha estado enfermo pero no renegamos porque si renegamos pues más malo vamos a poner así que con paciencia ahí vamos luchando gracias a dios pues miren a toñita que dios me la bendecido nuevamente vengo de parte acá de una familia de los eeuu de nueva york hacerle otra entrega de 10 pliegos de láminas que bueno verdad acá están los 10 pliegos de láminas que le manda la familia gracias a dios dios le ha tocado los corazones a ellos para bendecirle a usted démele la gracia a todas las personas como siempre yo lo digo que dios la bendiga a manos llenas y yo ya le dije a usted cuál es mi misión con usted y toda la gente usted porque se estropella por nosotros y la gente allá pues que a saber con qué dificultades ellos hacen 25 y ellos pues están haciendo una gran caridad con comprar los desplegos de láminas primeramente dios que ya salió en el verano no le digo que la va a hacer yo tendría que pagar quien me botara esa pudrición porque no está podrido y ver como con maderita que se yo hacerla de nuevo porque eso no se puede para decirle a otro mira papá me lo soy con pega y eso no sirve no puede pero ni un gato porque cae abajo está podrida la lámina verdad la vida la madera y la lámina pero sea dios que bendiga esas personas pues miren ya toñita que dios también me ha bendecido siempre de la misma familia que le envían la lámina también me pidieron que le hiciera una entrega de 80 dólares pues que dios bendiga a esas personas manos ote como le digo esto que me mandan que dios se los multiplique en un montón y que dios me los cubra con su manto y su sangre para que ellos nunca vayan ellos a tener bueno yo siempre lo que invoco es esta enfermedad que está y digo yo que dios los cuide porque si dios no los cuida con esta enfermedad usted sabe que como le dije aquel día ahora estamos platicando mañana ni yo ni usted no sabe si como podemos manejar muertos lo mismo esas personas que los cubra con su manto para que ellos sigan adelante y que les dé fortaleza porque esto que me han dado yo le digo a dios que les dé más a ellos así es que dios bendiga a estas personas que me las conozco pero dios conoce los corazones de cada quien manos dios son mis palabras y que diosito me lo bendiga y siempre como le he dicho a usted y me lo bendiga a usted porque no es fácil como le puedo decir a estas personas pueden escuchar esto no es fácil usted viene cargadito de en día de la calle usted está haciendo bastante con nosotros nunca le vamos a pagar pero espero que diosito si se lo va a pagar como yo le dije ayer algo retirado de la calle y como le dije yo ayer a usted pues yo no tengo como pagarle y mi misión va a ser hasta que me muera y le digo a dios que nosotros porque siempre dice la palabra de dios que nosotros tenemos problemas cuando más estamos sometidos a dios pero que sea dios que los ayude yo le digo señor mira mi hermano josé mira mi hermano aquí el otro mi amigo si un problema tiene que dios se lo resuelva así es que yo con todo corazón pues yo recibo lo que la bendición y recibo también la lámina y como le vuelvo a repetir dios que me lo bendiga a usted y que bendiga también las otras personas y esas son mis palabras y que dios bendiga al amigos sean hermanos en cristo yo les digo hermanos porque somos hermanos como bien por adán y lleva aunque la palabra de dios no dice así dice distinto pero no yo me hallo bien si alguien me regala una cosa y no es el que dios te bendiga le digo me da más decirle así no que le muchas gracias no 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 que el señor me lo bendiga así es que que se hayan bendecido estas personas hermano josé usted tiene hijos ni a toñita y dos tengo ellos ya están grandes ya ya están grandes ellos no la visitan como no vienen ellos me visitan viva aquí cerca uno vive allá por él puerto de la libertad y el otro allá vive enfrente y no entiende y tengo uno aquí en el espino pereja de criana pero yo lo quiero a él lástima que él es bien así pobrecito ya lo tenía al finadito porque el papá de ellos se murió de tanto tomar y humaba cigarros se le fumaron los pulmones está enfermo no ya se murió ya murió ya ellos yo mis hijos hay talón no moreira en la cuatera yo soy nacida allá y yo ese señor lo tengo testigo de una señora lista valdez que es de ese es de señores vieron me conocieron mi vida yo con la paila vendiendo pescado el de supo mire me iba y por allá me subía yo cuando me junté con este señor así hinchada de las amíndulas porque yo yo mire bella y yo se me lave esta ropa como no más antes no había molino me hace estas tortillas como no y yo quebraba más en la piedra yo vendía café molido ahora me duelen los brazos y los nulos de aquí porque yo para costar 20 libras de café y después las molillas y para que no se me quemara yo cuando venía de chirilagua por aquel quebradón lo tostaba primero y después le di a lavar más para hacer tortillas estoy toda arruinada pero gracias a dios a que mis hijos con la cara en alto nadie a decir esa señora me agarró esto no y entonces así creen mis hijos con él no tuve ni uno no porque como el tía en los de él ya los tenía él con otras señoras pero él los crió entonces él los crió entonces yo lo que le quiero decir que yo no tuve ayuda de es malo decir así pero mi papá me dijo mire híjame si uno le hace al hijo me dijo lados en sancha y luego le crió uno y le trae otro van a ver cómo van a hacer sí papá gracias le dije yo ni siquiera me fui a rimar donde él no que yo busqué a dónde ser mi casita y más antes era más fácil no le voy a decir que él no me no me hizo bien es como no pero que me iba a estar ayudando no con eso tuvimos y así fue mi hermana también entonces yo no tengo como decirle iba alguien que me va a decir yo te creé tus hijos no yo los que ellos solita ante dios yo sola y el poder de dios que me ayudó como le digo más antes era bien diferente la vida pero yo este no me arrepiento porque mis hijos tal vez cuando me muera me van a ir a votar por ahí está san felipe cerquita y es mire yo le voy a decir algo es malo uno hablar de sus hijos uno no toma el otro toma y es de le cae una fiebre cuando logra agarrar eso aboniza amigo hasta cincha yo le digo y yo ojalá no tenga sordito a mi dios yo le digo al señor señor quítamele eso amigo quítamelo señor vaya él aunque no ande ni cinco él se va él es jugador y dice cuántos goles y hasta le tienen molesto un pie aquí está mire esta caja de cerveza chémola esta heladita que palma al violín que no sé para qué ya viene ya ha picado a bien y otro le dice aquí tú una botella que te la ganaste no eso no porque no le dan unos 20 10 dólares para que vaya a comprar comida le digo yo a él y eso no es para mí no es un bien que le hacen no que es un mal pero como así es la vida hermano unos dos grandes y otros son chiquitos pero hay que conformarse uno lo que tenga porque son son hijos de un chiquitillo que hay un grandote el mismo amor tiene la madre para sus hijos yo tengo dos y ese que está en el espino yo lo tomo en cuenta porque es mi astro yo no lo creé pero si le di un poco de amor al muchacho ese ya se le murió la mamá entonces él dice que yo soy la mamá y es que cuento con tuve más o le voy a decir yo le voy a decir tuve cuatro de los de papá de mis hijos ese otro es hermano solo de papá pero como le vuelvo a repetir yo lo quiero como que fuera mi hijo porque fue un varón que él a mí nunca me faltó respeto yo lo quiero lastimosamente que se dejó dominar de con quién vive bueno así está bien las cosas a ver a los visitos allá chuchito y ya le bien contento me recibe y me dice no se va a ir ahora más de no y ya le va a meter al mar ya viene con pescado va a llevar pescado voy a ir a conseguirle chacalines así que él así es pero yo como está tan peligrosa yo le dije no vuelvo a ir hijo le digo y él aquí no viene solo que se vaya allá por agua pero hoy ni conoce a donde yo vivo cuando vivía allá abajo si me treba pescado pero hoy no y ni teléfono que tiene porque no me dijo que no me daba el número de teléfono porque no tenía con qué comunicar está bien hijo le dije así es que mi vida es una historia don jose no se la justo a contar mire yo tuve tres varones el último joel lembrita la tuve en la finalización de la guerra allá en Zulután mire cuando me sacó mi cuñada del hospital me voy a meter a la casita de ella allí por el ojuste de Zulután el no sé como un ojuste como es que le dice una colonia ajá entonces este mire allí en el solacito como que aquí estuviéramos nosotros aquí donde estábamos y hubiera una balacera y todos fracasáramos o qué sé yo entonces ella mire le bajó fue llegar a que era en balacera allí bajó el petate tira decía y me dijo y yo con mi niñita allí mire un lado quizás por eso estoy tan arruinada de él pues sí que estoy bien mal pues y yo me tiré con la niña que era en balacera y dicen unos soldados a sacar a sacarlos a ellos y le daban con los así con los fusiles así a ver cómo pero y qué tronada y los sacaban para jueves un viejito temblaba así vino un hombre alto y le dijo ya tiempo don José yo para que le haya dicho y ya con esa niña eran cuatro hijos a la muchacha le dijo hay tú fotos que me dicen una gente y este es usted a saberle digo pero aquí está muchacha no ya era una señora y había tenido cuatro hijos tres varones y una hembra entonces este ya se acercó verdad yo no sé si era que era él pero como que era el que los mandaba estaban enojados había una justa razón porque como en el solar donde estaba allí mi cuñada al otro lado había bastantes guerrilleros de los que ellos buscaban entonces ellos se andaban enojados porque tal vez viendo yo verdad por defender la gente podían fracabar ellos así que un piñal que estaba allí de una niña chana que era hermana del finadito Leopoldo allá estaban los muchachos y aquí estaban los soldados y dicen agarrar ah pues madre me dijo no se aflija pero y la niña la acababa de ver del hospital que sigue yendo el taxista ah pues entonces ah yo yo luego no me pude parar allí y entonces y me dice mi cuñada Toñita me dijo los van a matar dicen que los niños le vienen quitando la cabeza y a dónde habrán visto eso allá por el cantón de Lujuste por ese callejón ahí van unas mujeres con y dice será verdad no hombre mire yo no puedo tener una aflicción porque luego voy para abajo y caigo al suelo yo por eso padezco la atención de ahí mire bella bueno dios mío le digo ya me dijo ese hombre cuéstese en el suelo me dijo póngase boca abajo y ahí usted yo agarraba a la niña y la confortaba así yo le ponía la chiche y la niña no se me murió inmediatamente la niña se me corrompió y este pura agüita caliente me quemaba así las piernas mire yo le daba chiche yo le agarraba la cabecita y aquel yo verde de bala un palo de tamarindo no hicieron nada yo no sé qué fue lo que le tiraron señor le dijo yo no era evangélico pero en sus manos estábamos señor líbralo señor le dijo ah pues y ellos andaban más enojados porque dijo que allí en esa casa podían tener que guardaran los guerrilleros decía ah pues y entonces y no le dijo mi cuñada aquí no se guarda nadie le dijo que le digo ustedes son cubridoras de esto y que de lo otro que no se que ah pues y le digo yo a ese muchacho mire usted le dijo esta niña se me va a morir hay madre me dijo estaban unas matas de chacar hay en tierra la mire donde quiera está la tierra está es santa mire así fue las niñas la murió si se me murió luego la niña mire yo voy a de andar y de andar así mire veía y allí sentada en el suelo yo me acostaba con la niña nombre ay le dije yo mire ya ves que la niña me murió de la balacera le dije yo dios mío me murió la niña era la única y peor que ya este porque los tenía más los niños quizás me la sacaron porque cuando yo me fui para allá la niña sólo un pie llevaba de afuera y quizás a ver pues me dieron usted ya no le pertenece ya tener hijos con estos cuatro el primero no se me cayó así se le nombra se me murió en el estómago así que tengo segundo tercero ya la niña esa niña si la guerra por la guerra se me murió pero bueno ya los tengo adelante cuando yo me muera son los que tal vez me van a ir a encontrar así es que mi vida es una historia don jose es una historia historia sí yo he sufrido pero gracias a dios sabe que orgullo tengo y le doy gracias a dios como dice don alonso moreira y lita valdejo y ya los otros que estaban ahí ya se murieron para para decirle que ellos pueden hablar lo mejor mire toñita me dijo don alonso ahí está ciego está el señor dicen pero este él dice esa toñita me convenció ahí andaba ya con la paila iba a tres ventas y tachigilagua yo yo salaba ventas fiadas me daban allá donde la niña petro de don lolo y ya después y así llevaba el pisto y traía y así esa señora me dio la mano así es que me dice don alonso yo no yo tengo como hablar en bien de toñita dice que ella fue una señora luchadora desde que estaba jovencita y sabe que le digo yo don jose gracias le doy a mi dios que mis hijos no son añosos no tienen ninguna cosa mala que van a decir los hijos de toñita a pesar de que una mujer sola los crió gracias a mi dios no tienen ningún mal récord así es que yo le digo a dios gracias señor que mis hijos mejor él mire que ese cipote él no es porque sea amigo pero él para hacerle un bien a usted no no mira extra ni sin extra así es el otro yo no sé ellos son tan buenas personas mire que ese cipote tenía un costumbre que cuando estaba comiendo le daba la comida a la gente papá le dio esa comida jugada le vas a dar a no mamá pobrecito que se la coma él así es él mire él se decide lastimosamente que él está impedido de una mano que de un golpe no sé cómo se yo estaba en el hospital que se le partió la mano y se le hizo tres pedazos y la mano derecha es impedida pero él así trabaja este así trabaja porque es cuando dicen que cuando le vele la mano derecha uno pone la izquierda tiene que aprender así es que ahí está mi hijo gracias a dios y yo digo él viene acá pero ahorita vino ayer y nos viene a cada rato porque ahorita la señora hay ellos están vendiéndole unas tortillas a unos señores que están haciendo algo no sé qué en la escuela pero este el otro como le dio el que esté en el espino que yo le digo que es hijo mío pero no es solo es del finadito él no viene pero yo me siento bien así digo yo gracias a dios digo yo que este defecto que yo le digo hay quien uno tiene pero le da problema él es el defecto que tienes eso pero él no crea gracias a dios y yo le digo hijo ya busquemos las cosas de dios dios te está hablando y tu vida y tu corazón le pertenece a dios dios te habla dios te quiere y ya te está esperando dice dios que cuando una gente ser un hijo de él se arrepiente hace fiesta en los cielos cuando uno le canta una alabanza cae a sus ángeles para escuchar su alabanza entonces yo le digo cuando usted se arrepienta le digo mamá es que yo no cumplo y si no me dice ay mamá pero mire julano no miremos a extra ni sin extra yo si aquel se trompezó mejor voy a estar la manera de decirle levántate échame la mano que sea pujando te voy a levantar pero si me dicen no aquí dejame que aquí me quiero morir bueno yo le voy a decir que se levante mi derecho pero si no quiere levantarse ni modo así es que yo como le repito es una historia bien larga y sabe que me duele más que fíjese que cuando cuando me sacaron de esa casa lisandro yo me fui llorando llorando me fui con de mi mamá y le dije yo ahí en cuco mamá le dije yo tal vez me ayuda a mi hermano pues allí le dejó dos pedacitos a mi papá y el otro pedacito a mío y a mí después te citó la casa le dije yo mamá Moisés le dije yo echándome saca fíjate le dije yo yo vengo a decirte a vos por bien saber que mi papá y los dios ah me dijo él me decís cuando te salgas para ir a enllabar eso me duele el alma que cuando me acuerdo yo me incomodo y le dije yo como así Moisés le dije yo déjame que me muera allí también vos estás de acuerdo le dijo a sacarme déjenme que me mueran no me vayan a sacar de allí y me duele el alma porque son mis hermanos porque dieron eso digo yo porque lo hicieron como me dijo la autoridad eso está malo y ahí tengo de testigo a don Toño Juárez que él es testigo me dijo mana Toñita me dijo yo hablo por usted me dijo ah y mucha gente me dice en la autoridad si usted se queja los echan preso como me dijo un abogado a mí mire me dijo yo no le gano ni cinco me dijo y hasta esa escritura va a perder su hijo este su hermano me dijo y eso va a ser suyo y ahorita ya se puede bajar me dijo vamos a ver no le dije yo allá me mandó a sentenciar Lisandro le dijo que si yo no me salía me iba a poner una demanda y si no le dije yo me iba a echar preso y le dije yo está bromeando hermano le dije yo está bromeando no de veras me dijo te lo digo me dio un gran sentimiento que cuando yo me acuerdo y yo don José estoy en las cosas de Dios pero yo no quiero ver los que vengan aquí mire Julio te dijo que yo no era hermana santo no necesita mi amistad este Lisandro, Moisés, Carmen les dijo no le anden poniendo cuidado a la chambrosa que son mentiras les dijo cree que yo estoy aquí porque quiero don José si yo no echar hambre don José y no es verdad que me han sacado y aquí me tienen se ha perdido el amor verdad si hoy diga que ahora siquiera nosotros sacamos unas que otras piedras esas no porque no las podemos acá ya estamos arruinados aquí no se podía parar uno todos los palos secos y aquí era un solo ñerbal y este lugar a quien le viven es de ustedes no, ya le voy a decir él vino a agarrarlo pero como él ya cayó así no podemos pagarlo tenemos que entregarlo tenemos que entregarlo pero dijo la señora oígame bien la señora es juez de conciencia dijo vivan allí y él dijo cuando mire tal vez si no les gusta pagar ustedes miren a quien se lo van a entregar para que lo paguen y vale este lote acá cuánto vale 8 mil dólares y estamos hablando es de cuánto cuánto por cuánto 10 por 20 pero este vale 8 mil porque tiene una cabecera arriba allá ajá es grande tiene salida a la calle tiene acceso a la otra calle tiene 20 por encima y 20 aquí entonces quiere decir que esto está en venta lo tenemos nosotros si levanten el sol ahorita estamos y vamos nosotros que podemos venderlo por el terreno no esperes yo le voy a dejar esto allá donde está aquí ya le pega el sol bueno primero dios algo se tiene que hacer van de otoñita si pues bueno si no hay donde gano aquí 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 si vimos nosotros si 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 alguien lo quiere comprar si 8 mil dólares está bien no está tan caro bueno bueno pues ni otoñita que dios me la bendiga a usted también que dios me la bendiga cuídense mucho si hermano si hermano y usted también siempre yo como le he dicho a usted no solo yo necesito no sabe cuánto yo no pago pero si yo se lo pongo a dios en sus manos este sacrificio que usted está haciendo pedimos a dios que dios lo cubra por su poder si yo no quiero así es primero dios bueno pues voy a dejar este video hasta acá me voy a desconectar en este momento del canal de jose zavala chirilagua 503 el salvador bendiciones a la familia que le hicieron que hicieron lo posible por traerle lámina y dinero ni a toñita que dios me los bendiga también en nombre del canal de jose zavala chirilagua 503 el salvador que le hicieron que le hicieron